Lluvia cae despacio, sabe a recuerdos, reflejos en el agua, sueños eternos, tiempos de esperanza, olvidado amor, en la piscina quieta, brilla mi dolor, me amamos en susurros, en el cristal de ayer, esta piscina guarda, historias de querer, miradas se cruzaron, voces se apagaron, el eco de tu risa ronda en este lago, eterno es el momento, en cada gota encuentro, canciones de lo nuestro, en la cama siento, nadamos en susurros, en el cristal de ayer, esta piscina guarda, historias de querer, miradas se cruzaron, voces se apagaron, el eco de tu risa, ronda en este lago, miradas en susurros, en el cristal de ayer, esta piscina guarda, historias de querer, miradas en susurros, en el cristal de ayer, esta piscina guarda, miradas en susurros, en el cristal de ayer, esta piscina guarda, miradas se cruzaron, voces se apagaron, el eco de tu risa, ronda en este lago, ¡Gracias!